Nada tiene sentido. Y es que a pesar de que hemos aquí dicho una y otra vez sobre los avances importantes que ha tenido el gobierno pagando deuda, también de cómo la economía en México ha ido mejorando de la mano también del superpeso, pues las tasas de intereses siguen, siguen y siguen subiendo. Y es que a pesar de que se prevía que podía darse un recorte a la tasa de interés, no, 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 nada más alejado de esa realidad. Al contrario, subirán más y más. Ahora lo que hay que empezar a ver es qué podemos hacer, qué se puede hacer para intentar palear un poco el tema y bueno, que no salga uno tan golpeado por los brutales intereses. Y esto es los bonos y las CETES. Estas inversiones a corto, mediano plazo que podría uno estar sorteando gran parte de estos intereses que nos vemos obligados a pagar. De esto, hermanos, va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. En los últimos tiempos hemos sido testigos de un aumento en las tasas de interés en México. Este aumento tiene un impacto, pues ya lo saben, significativo en la economía del país. Y aquí hay algunas razones por las cuales, pues ha estado sucediendo. Podemos tener en primera presiones inflacionarias, ya que las presiones inflacionarias, como el aumento de los precios de los alimentos y la energía, han llevado al Banco de México a elevar las tasas de interés para controlar la inflación. Otra podría ser un entorno internacional con respecto a que las tasas de interés en el mercado global también han estado subiendo, lo que ha ejercido presión sobre las tasas de interés locales. Otra también es la política monetaria. La política monetaria del Banco de México ha buscado mantener la estabilidad de precios, lo que ha implicado subir las tasas de interés. Uno de los efectos más directos del aumento de las tasas de interés es el aumento en el gasto del gobierno en el servicio de la deuda. La deuda gubernamental es una parte importante del presupuesto y, bueno, el gobierno paga intereses sobre esa deuda, ¿no? Con tasa de interés más alta, estos pagos de interés se vuelven más costosos, lógicamente. El gasto del gobierno en el servicio de la deuda se ha incrementado, representando ahora alrededor del 3.7% del PIB mexicano. Esto es un aumento significativo en comparación con el costo pronosticado del interés, que era del 8.95% y ha subido al 10.28%. Ahora viene la parte interesante. Los mexicanos tienen una oportunidad única para ayudar a bajar las tasas de interés y, en última instancia, aliviar la carga del gobierno en el servicio de la deuda. A ver, ¿cómo pueden hacerlo? Pues, se puede hacer comprando bonos, ¿no? Los bonos son una forma en la que el gobierno recauda dinero para financiar las actividades y los proyectos. Al comprar bonos del gobierno, los mexicanos, pues, están como que prestando dinero al gobierno y, a cambio, reciben intereses sobre esa inversión. Aquí está la clave. Cuando aumenta la demanda de bonos, las tasas de interés tienden a bajar. En un principio, es fundamental para la economía. Cuando la oferta y la demanda se equilibran, los precios, en este caso las tasas de interés, tienden a ser más bajos. Entonces, si los mexicanos compran más bonos del gobierno, aumenta la demanda de estos bonos y, como resultado, las tasas de interés pueden bajar. Esto no solo beneficia al gobierno al reducir su gasto en intereses de la deuda, sino que también puede tener un efecto positivo en la economía en general. Cuando las tasas de interés son más bajas, el costo de endeudamiento para las empresas y las personas también disminuye. Esto puede estimular, por así decirlo, la inversión y el gasto en la economía. Las empresas pueden financiar proyectos a tasas más bajas, lo que puede llevar a la creación de empleos y el crecimiento económico. Además, las personas pueden obtener préstamos a tasas, ahora sí que más accesibles, lo que puede impulsar la compra de viviendas, automóviles y otros bienes y servicios, lo que, bueno, a su vez da ese sentido de que dinamiza la economía. Comprar bonos del gobierno es un proceso, bueno, o sea, es relativamente sencillo, o sea, se puede hacer a través de instituciones financieras, obviamente como bancos, casas de bolsa. Pasos son realmente a primera instancia, pues, fáciles, ¿no? Es como seleccionar un intermediario financiero, ¿no? La primera. Es decir, elige una institución financiera autorizada, obviamente, para comprar y vender bonos del gobierno. Así. También está abrir una cuenta. En segundo, puede ser, si aún no se tiene una cuenta con el intermediario financiero, pues, se debe abrir una. Seleccionar también el tipo de bono que se quiere, ¿no? Se investiga y se selecciona el tipo de bono del gobierno que mejor se adapte a los objetivos de inversión de la persona que está acudiendo a hacer esto. Y ya, pues, después de todos esos datos, pues, realizar la compra. O sea, una vez que se haya seleccionado el bono, pues, se puede realizar la compra a través de su cuenta en el intermediario financiero, ¿no? Realmente, ahora sí, como bien dicen por ahí, no hay mucho pierde. Algo más por agregar a esto. Bueno, ya que mencioné al Producto Interno Bruto, vamos a agregar esta nota de aquí, que dice, Mejora la OCDE, expectativas del Producto Interno Bruto de México, para 2023, de 2.6 a 3.3%. Algo bastante, bastante importante. Aquí está lo que pone la OCDE. Vamos a hacerlo de acá, ¿no? Por si no lo leen, aquí se los pongo. El año continúa su avance y las perspectivas de crecimiento de los principales organismos internacionales siguen mejorando para alinearse con los pronósticos del gobierno. Aquí tenemos una contraparte que puede ser bastante positiva. Dice, La SHCP lo pone en 3.0, ¿no? El Banco Mundial, 2.5. Banxico, 3.0. FMI, 2.6. Cepal, 2.9. Y la OCDE le pone en su máximo, ¿no? 3.3%. Vamos a ver, vamos a ver un poquito igual. No pasa nada. Dice, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, mejoró sus pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto para México, para este y el próximo año. De acuerdo con sus expectativas actualizadas, la economía mexicana conseguirá una expansión de 3.3% este 2023. Una previsión que incorpora un alza desde 2.6% que estimaban ellos mismos en junio. Para que vean qué tan rápido pueden cambiar las cosas. El nuevo pronóstico de crecimiento para este año se encuentra cerca del techo en el rango revisado por el gobierno federal, que está entre 2.5% y 3.5% y considera un mejor desempeño del consenso del mercado de 3.1% recogido por la encuesta de City Banamex. Ahí, por si querían datos acerca del Producto Interno Bruto, pues, bueno, noticias, ¿no? La expectativa, al menos para la OCDE, se eleva a 3.3%. Ciertamente es un contraste bastante bonito con lo que estábamos comentando hace un rato. Y, bueno, ya volviendo al tema, en resumen, el aumento de las tasas de interés en México ha llevado a un aumento en el gasto del gobierno en el servicio de la deuda, ¿no? Sin embargo, los mexicanos, como digo, se podría tener la oportunidad de ayudar a bajar las tasas de interés comprando bonos del gobierno. Esta acción no solo beneficia al gobierno, lo repito, al reducir sus costos, sino que también puede tener un impacto positivo en la economía en general, estimulando la inversión y el crecimiento económico. También es importante recordar que invertir en bonos del gobierno implica riesgos y es esencial realizar una investigación adecuada y considerar tus objetivos financieros antes de tomar cualquier decisión de inversión. Y si te puede ayudar un asesor financiero, pues, muchísimo mejor. Pero es solamente una opción con la que se puede ayudar. Muchas gracias. Nos estamos viendo.